Aquí hubo falta contra el futbolista Arachan, Facundo Rodríguez u Otormin, que está asentido ya... Facundo Rodríguez. Otormin, ¿no? Facundo Rodríguez. Ah, Facundo, Facundo, gracias. Bueno, acá hay tiro libre para el equipo de Cerro Largo. ¿Cuánto tenemos? 26 y fracción del primer tiempo. 0 a 0 el partido. Se abre la 12 de la apertura. Va a venir el centro. Atención que va Hamilton Pereira. Cayetano, mirá lo grande que está Cayetano. Va Paiva, va Beltrán. ¿Quién va también? Brasil. Acaba de venir el centro. Atención. Lo manda. Estol viene. La pelota venía al segundo palo. Cabezazo para salir del rentista. Así que hay penal. Penal, penal, penal. Falta de Lucas Morales sobre Brasil. Los dos quedan tendidos en el verde césped. Pero a entender de Jimmy Álvarez, el árbitro del partido, fue fauleado el zaguero Brasil cuando iba buscando arriba. Y es penal para la visita. Penal para Cerro Largo en 27. La verdad, desde acá, no me pareció penal. Pero bueno, el árbitro cerca de la jugada, en línea también, marca la pena capital. Me deja grandes dudas, ¿qué quiere que le diga? Primera golpe de vista, me deja grandes dudas. No sé qué veo, Vallejo, en la reiteración de la televisión. No, todavía no están dando la reiteración, es penal, es penal. Es penal, el futbolista de Cerro Largo llega primero a la pelota y el jugador de rentistas le pega en el gemelo. Es penal. Claro, penal. Esa falta en la mitad de la cancha se cobra, en el área también. Clarísimo, penal a entender de nuestro compañero Matías Vallejo. Penal para Cerro Largo, 27 y medio. Tiene la posibilidad el visitante, el equipo Arachán. Toma la pelota Mauro Stoll, que parece que va a rematarla. O es Otormín. El que va a rematar el penal, Otormín, ¿no? Otormín. Claro, Leandro es el que patea aquí los penales. Lalo, me ibas a decir algo. Le sacó a amarilla, número 3 de rentistas, Martín González, el juez del partido. Bien, por reclamos, ¿no? Bueno, hubo tarjeta, Polaco. Tarjeta de I, la tarjeta de los uruguayos. Se para sobre el borde del área grande, perfilado para entrarle con pierna a diestra. Leandro Otormín quiere poner el primero, 28 y moreditas del primer capítulo. Jimmy Álvarez conversa con el arquero, le dice, pie en la línea, por favor. El señor no se vaya de ahí, choca los puños justamente con el saludo que está de moda, ¿no? Producto de la situación sanitaria. Extiende sus brazos, clavado en la mitad del arco el arquero Rossi. Viene Otormín, a orden del árbitro Jimmy Álvarez. Ahí va Otormín, tiró, gol, 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 cerro largo, Otormín de penal en el minuto 28. La visita se pone en ventaja a través de la vía penal. Otormín, cerro largo, uno, rentistas, cero. Gran ejecución de Otormín, arriba fuerte. Nada para poder realizar alguna acción de defensa por parte de Rossi. Bien ejecutado, gana cerro largo. Tal vez sin merecerlo, pero llegó con mucho más hombres. Y en el penal encuentra la apertura del marcador. Ahora el bicho tendrá que salir a buscar porque el partido aquí en casa no se le puede ir. Ah, vista, pasemos la vida más fácil. Ya sale Bentancur con un pelotazo al círculo central. Hamilton Pereira, el cocaso va hacia arriba. Ya está bajando Stoll, venía para Hamilton, marcaba Lucas Morales. Corriendo atrás Hamilton abrió para Beltrán. Beltrán largo para el propio Hamilton que va. Muy largo el envío de Beltrán. Anticipa Joaquín Sosa. Viene para Lucas Morales, marcados por Stoll. Ahora para Franco Pérez. Toca la pelota hacia atrás, Franco y se equivoca. La recupera Santiago Martínez, Martínez toca para Otormín. Le puede prender de lejos, sale a marcarlo. Se queda Cristóbal, lo dejó por el camino. Abrieron con Hamilton, la levanta en globito. Viene para Otormín, el cabezazo. ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo que digo gol. ¡Golazo! Otormín, el autor de la conquista. Pero hay un mérito absolutamente enorme en todo el equipo de Cerro Largo. Y fundamentalmente en el número 21, Hamilton Pereira. Que fue el que la peleó toda por derecha. ¡Qué buen centro! Se la puso en el coco a Otormín. Pero no fue un cabezazo así nomás. Fue todo absolutamente y fríamente calculado. La puso tan lejos del arquero Rossi. Bien contra el palo izquierdo. A media altura lo dejó sin asunto. Y Otormín, que había conquistado de penal. Que había detenido dos de afuera del área. Con golpe de cabeza por el segundo de Cerro Largo. Y el segundo de su cosita personal. Dos a cero. Otormín a Runtistas. Y él la rescató. Él la llevó. Y él la abrió para Hamilton. Y la fue a buscar al área. Hamilton se la puso en la cabeza. Y con los ojitos bien abiertos. Otormín la pone lejos. Abajo contra el palo de Rossi. Nada para hacer. Gana Cerro Largo. Bien el arranque. La manzana en el segundo tiempo. Ah, me está pasando la vida más fácil. Acá viene la pelota por derecha. Rodales dentro del área. La espera. Remató. Gol de Runtistas. El capitán Rodales. Lo esperaba dentro del área. La pelota fue rápido. Por desde la izquierda. La jugada iniciada. Por el dueño de casa. Que rápidamente. Con mucha vergüenza. Fue en busca del descuento. Y lo consigue el capitán. Andrés Rodales. Que estaba sobrando dentro del área grande. Le pegó bien arriba. Al medio del arco. Fuerte y al medio. Arriba. Y Rodales. A los ocho del complemento. Dos minutitos más tarde. Que aumentara ventaja Cerro Largo. Que dice a la visita. Pará. Que no te vas a ir tan fácil. Dos a uno. Le encuentro ahora. Un golazo de Rodales. Un lateral que sube y pisa el área. Le partió el arco. Literalmente a Ventancur. Se pone en partido el rojo. Y ahora sí. Un segundo tiempo. Que pinta fantástico. Hábitat. Paseo la vida más fácil. Dos a uno. Van a cerro Largo. Van 38 y algo más del complemento. Siete. Le quedan a los reglamentarios. Veremos cuánto se adiciona. Va saliendo el equipo Arachana. Atravese Beltrán. Le pegó hacia adelante para Hamilton Pereira. Golpe de cabeza. Está rechazando Joaquín Sosa en el fondo de los bichos. Le quedó otra vez a Hamilton. Jugó para Martínez. Viene la pelota para Otormín. Arrancó, termina, escapó de Joaquín Sosa. Notable. Se viene por derecha. Tocó para Hamilton Pereira. Levanta la pelota. Ahí está de volea. Golazo. Ahí va. Gol. 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 Golazo. De Cerro Largo. De Paiva. De volea. De volea. Gol. La peleó toda otra vez. Hamilton Pereira. Que la verdad que por derecha en este segundo tiempo ha hecho estragos. Y para mí se constituye en una de las máximas figuras del compromiso. Levantó muy bien pinchándola en un globito pequeño. Para que Paiva a la altura del punto penal. Regodeándose. Sacara una volea baja. Y al palo derecho. Bien esquinado del arquero Rocio. Otra vez sin asunto. A los 39 del complemento. Estira ventaja. Y se perfila para ganar el encuentro. Cerro Largo. Tres. Rentezas. Uno. Golazo de Paiva. Otra vez Hamilton en la incidencia. Otra vez Hamilton. Y otra vez Sotormin. El generador del fútbol de ese equipo de Cerro Largo. Esta vez por derecha. Con Hamilton nuevamente. Se la puso así. En el pie a Paiva. Que tuvo que simplemente recostarse un poquito. Y echar esa pelota de volea. En un recurso plástico. Excelente. Lejos del alcance de Rossi. Ya gana Cerro Largo. Le baja el trono del partido aquí en el complejo. Cerro Largo. Tres. Rentezas. Uno. Hábitan. Así va la vida más fácil. Bueno. Ahí está. Esperamos la música. ¿Cantamos o la esperamos? ¿Cantamos nosotros? ¿Vos cantaste? Con y la doce para crecer. Qué bien. Le sale el coro, muchachos. Bueno, a ver.